Cuba Información Vamos a comenzar hablando de las recientes elecciones En Bolivia, Evo Morales ha sido reelecto, ha ganado las elecciones para nuestra felicidad y nuestro placer Y bueno, ha dedicado el triunfo, como no, a Fidel Castro y a Hugo Chávez Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema Bueno, yo diría que es simbólico que haya dedicado la victoria a Fidel y a Chávez Es simbólico y es, y de alguna manera deja claro que la figura de Evo Evo como político, como representante de los movimientos populares y sociales de Bolivia Es una persona, un político que pisa fuerte y que dice las cosas claras Es decir, sin medias tintas, sin tratar de edulcorar sus posiciones políticas Yo diría que es muy importante, realmente tiene un alto simbolismo El que digamos, prácticamente en las primeras palabras que ha dicho después de su triunfo Es que se lo dedica a quien ha colaborado tanto Y quien ha sido símbolo de resistencia durante tantísimos años Como es Cuba, la revolución cubana, Fidel y por supuesto luego La Venezuela bolivariana y la figura del presidente Chávez Evo ha arrasado en las elecciones, hay que decir, cerca de un 60% Y ha ganado incluso en Santa Cruz Que es el feudo de la derecha, o uno de los feudos de la derecha Solamente en Beni es donde se piensa, bueno, a falta de los resultados finales Donde ha podido perder, por supuesto una derrota en este caso absolutamente esperada Pero en el resto del país ha ganado por goleada en todos los estados Y ha ganado porque Bolivia ha recuperado su soberanía Su soberanía económica, energética Y porque ha dado un mazazo histórico a la pobreza Porque ha reducido la pobreza en casi 30 puntos Porque ha reducido la cifra de extrema pobreza en el país Bajándola del 39% en el año 2005 al 18 en el 2013 Y hay que decir que en esta reducción de la pobreza Y en la conquista de derechos sociales para el pueblo O para los pueblos de Bolivia Ha sido muy importante la solidaridad de Cuba Hay que recordar que Bolivia ha podido tener un proceso de alfabetización Precisamente con la ayuda de Cuba, el método Yosipuévodo Y todos los asesores de Cuba Y la extensión del derecho a la salud pública Ha sido gracias también a la asesoría de Cuba Y a la colaboración, la cooperación sur-sur, como se le llama ahora De Cuba con este país Así que bueno, pues doblemente felices por el triunfo de Evo Y también por el reconocimiento que hace Evo de una manera tan clara A la solidaridad de Cuba con su país Sí, yo la verdad que yéndome a los resultados Que bueno, que ya estamos conociendo respecto a las elecciones La verdad que es el claro reflejo De cómo se ha desarrollado la política del país En el mandato que aún sigue vigente Era el segundo país más empobrecido de América Latina Después de Haití Y ahora se sitúa a la vanguardia del crecimiento económico Pero bueno, no solo crecimiento económico Sino de la redistribución de la riqueza Lo cual desde luego es un ejemplo Para todos los demás países de América Latina Y bueno, del mundo también Y en ese sentido yo creo que bueno No deja un país porque continúa la transformación Pero a día de hoy nos encontramos con los índices que has comentado tú En unos crecimientos en cuanto al nivel de vida impresionantes Pero además yo creo que no solamente Hay una, no sé si decirlo anécdota Pero un elemento muy importante que a mí me llama la atención Y es no solamente tanto los avances materiales Que desde luego los vemos cada día con más fuerza El hecho de haber mandado satélites al exterior El hecho de bueno, de tener un montón de programas Destinados pues a los niños A las personas mayores para alfabetizarse, etc Sino también temas más simbólicos del día a día De la gente que bueno Que da a entender como esos pasos No solamente son de una emancipación económica Sino también el reconocimiento de bueno Un empoderamiento de lo que es la propia sociedad Y recuerdo pues el caso que creo que fue el año pasado Cuando McDonald's tuvo que abandonar Bolivia Porque no le era rentable mantenerse allí En muchísimos países cuando se da un crecimiento económico Y un aumento del poder adquisitivo Se acuden más a los grandes centros comerciales Se acuden más a todos esos establecimientos Que antes habían sido totalmente pues negados a ellos Pues por el propio poder adquisitivo Pero en el caso de Bolivia nos vemos como que no Se da ese crecimiento económico Se da ese aumento del poder adquisitivo Pero no se recurre ahí sino que se empodera la propia cultura Bueno las propias culturas del estado plurinacional de Bolivia En este caso Y yo creo que eso que es algo más de carácter simbólico En el fondo muestra una transformación De la propia mentalidad de la población Muy fuerte Y una dignificación de su propia cultura Que bueno había sido subyugada durante muchísimo tiempo Y yo creo que eso es muy importante Y que muestra como esos avances No solo se dan en el terreno económico Sino que también se dan en el terreno cultural Y es por eso que cuando muchas veces decimos Que bueno Que se camina hacia una independencia Verdaderamente se está reanudando todo ese proceso Que tanto Tupac Atari como Bartolina Cisa Habían dejado en concluso hace decenas de años Entonces yo creo que Esa es una cosa que da muchísima alegría Y que al resto de pueblos de América Latina Creo que nos debería de enorgullecer Como se enarbola esa bandera de la independencia Y se continúa hoy en día Bien, a mí no me extrañía en ningún momento De que las primeras palabras de Hugo Morales Después de la victoria Serán dedicadas a Fidel Castro Y al desaparecido Hugo Chávez Sinceramente es un justo reconocimiento Del papel que han jugado Esas dos figuras históricas O me refiero a esos dos países Por la lucha de las reivindicaciones De muchos pueblos De todos los pueblos históricamente Que han sido explotados Aquí se habría que hacer muchísimas preguntas ¿Por qué Hugo Morales Ha sido reelegido como creo que dos veces? Yo mismo personalmente Estaba en América Latina En aquel entonces En 2006 Si yo mismo dudaba de la elección Desearía la elección En aquel entonces De Hugo Morales En América Latina Para ser un complemento De ayuda De la reivindicación Que venía haciendo Cuba Desde su triunfo Y el reciente proceso bolivariano Claro Era muy justo Sabría preguntar también aquí ¿Por qué Hugo Morales Es reelecto A pesar de toda la agresividad De los medios financieros Económicos Y especialmente De los Estados Unidos Que ha sido Una espina para ellos Y ellos se preguntan Sencillamente Que es un presidente Que ha venido cumpliendo Con su promesa Desde los primeros momentos De su lucha De los sindicatos Con un sencillo Razón Cumplir Con la realidad De las reivindicaciones Que todos los pueblos indígenas Vienen reclamando Desde muchísimos años Y por supuesto Cualquiera Se ha demostrado Que cumpliendo Con esas reivindicaciones Históricas Seguramente Siempre va a tener El respaldo De toda la población De todos los pueblos De todas las sociedades De todas las organizaciones Organizaciones sociales Seguramente La va a tener Independientemente Y digo y repito Del poder mediático Del que ha sido sometido Desde los primeros momentos De sus elecciones Bueno yo antes de Antes de pasarle la palabra A nuestro compañero Tadeo Que quiere hacer una reflexión También sobre el triunfo De Evo Mencionar algunos datos Que han aparecido En la prensa El Producto Interno Bruto De Bolivia Pasa Desde el año 2005 Es decir Antes del Primer año De Evo De unos 9.500 millones De dólares A Salto 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 A 30.380 En el año 2013 Y el Producto Interno Bruto Per cápita Prácticamente se duplica De 1.100 A 2.700 O sea Más Más que el doble Y esto ¿A qué se debe? Bueno Básicamente A la nacionalización De los hidrocarburos Es decir Una medida Claramente revolucionaria Recuperación De los sectores estratégicos En este caso Bueno Pues Recuperar Las propias riquezas Del país Recordemos En el año 2000 La polémica La guerra mediática Que se armó En el Estado Español Defendiendo a Repsol Porque A un presidente Latinoamericano Se le había ocurrido Nacionalizar Los hidrocarburos Es decir Hacer Pagar A las multinacionales Que tenían algún negocio En el país A las cuales No se les obligó No se les expulsó A pagar En vez del 18% De impuestos El 82% De impuestos Es decir Que El de los ingresos Del 100% De los ingresos El 82% Quedara en el país Y no El 18% Como quedaba antes Bueno Pues con este Aumento Directo De los ingresos Es como Como ha aumentado El Producto Interno Bruto Como ha aumentado La calidad de vida Como se han podido Financiar Los programas sociales Me gustaría Que ahora Todos esos Medios de comunicación Españoles Y de otros países Que tanto Denigraban A ese Indio Que venía vestido Con un jersey a rayas Y del que se reían En el año 2006 Que explicaran Esta reducción De la pobreza Gracias a eso Y curiosamente Ahora Nos lo explican También algunos Delincuentes De la prensa española Nos explican Que claro Es que Evo Morales Se ha beneficiado De un aumento De las exportaciones Pero es que El aumento De las exportaciones O del ingreso Por exportaciones Ha venido precisamente Por la nacionalización De los hidrocarburos Es decir Los medios de comunicación Siempre saben Cómo sacarle Punta al lapicero Cuando no tienen Recursos Para explicar Lo que realmente pasa Sí, bueno Yo quería Pues decir Bueno, muchas cosas Quizás muchas ideas Que me vienen a la cabeza Pero voy a intentar Ser sucinto Hablar del triunfo De Evo Morales Como el triunfo No solo de Bolivia Sino de toda la América Latina Hablar del triunfo De Evo Morales Es hablar del triunfo Del sueño de Bolívar Y del sueño de José Martín Hablar del triunfo De Evo Morales Es hablar también De un triunfo Para toda la humanidad Porque en definitiva Como ya decía José Martín Patria es humanidad Hablar del triunfo De Evo Morales Es hablar de una manera Distinta De hacer mundo Es una manera distinta De hacer política De una manera distinta De entender Las relaciones Entre los pueblos Y entre los hombres Y por tanto Pues desde luego Es un faro De esperanza Para toda la América Latina Y para el mundo Ver a Evo Morales Dedicarle su triunfo Bueno, aparte A su pueblo también A Fidel Castro Y a Hugo Chávez Habla de este pensamiento Unificado Latinoamericano No podía Dejar de pensar En esta América Latina En la que tanto Se ha luchado Un continente Que nació esclavo Un continente Que nació esclavo Porque su historia Prácticamente empezó A escribirse A partir de este 12 De octubre De 1492 De 1492 En que llegó Cristóbal Colón A la América Por tanto La historia De la América Latina Es una historia De esclavitud Y de explotación Y de saqueo Cuando Europa Desde el siglo XV Miró a Latinoamérica Por primera vez Lo que vio Fue Las montañas De plata Del Potosí Eso fue lo que vio Y las montañas De oro De estos pueblos Llegaron A los grandes Templos mayas Llegaron A la pirámide Del sol Y lo único Que vieron allí No vieron Una gran cultura Lo que vieron Fue Un templo Enchapado En oro Y lo que hicieron Fue arrancar Los lingotes Y las chapas de oro De las paredes Sin tener en cuenta Que aquello Aquellas construcciones Maravillosas Habían sido el fruto De unas grandes Civilizaciones De civilizaciones Con una riqueza Que incluso hoy Nos sigue sorprendiendo Entonces al final Pues no dejan de pasarme Por la cabeza Todas estas ideas Decía alguien por ahí Una persona muy inteligente Muy sabia Que desde Hollywood Es esa Esa casa Desde la cual Nos enseñan el mundo Hoy Nos habían enseñado Cómo sería el fin del mundo O sea Nos están preparando Para el fin del mundo Lo hemos visto En muchísimas películas Pero lo que no se han atrevido Desde Hollywood A enseñarnos Es el fin del capitalismo O sea Son incapaces De mostrarnos en el cine Cómo sería el fin del capitalismo Ellos que tanto Se han dedicado a imaginar Que tanta ficción han hecho Pues han sido incapaces No se atreven A mostrarnos Una película Desde Hollywood Cómo sería el fin del capitalismo Que sería Una ficción Que valdría la pena Al menos intentar imaginar Y sin embargo No se atreven Son incapaces De plantearnos Al mundo Cómo sería esto Pero desde luego El triunfo de Morales Tiene un poco que ver Con todo esto Es un poco Es un poco la esperanza Ya decía El sueño de Bolívar El sueño de Martí De unificar la América Y de evitar Como decía Martín Que los Estados Unidos Cayeran sobre Latinoamérica Con esa fuerza más Y bueno pues Ahí está El sueño latinoamericano Y un sueño latinoamericano Que está irradiando Sobre el mundo Está irradiando democracia Está irradiando una nueva manera De ver el mundo Y desde luego Pues todos nosotros Aquí estamos Pues esperanzados Y bueno Y felices Con este triunfo Una cosa también De los éxitos De la victoria De Evo Morales Y es su política exterior Que es una política Que vino marcada Sobre unos principios Bien claros En primer lugar Uno de los objetivos Que es la solidaridad La paz La no intervenencia En gerencia En los asuntos internos La reivindicación De la lucha De todos los pueblos indígenas La lucha Por la tierra En todos los cambios climáticos O sea Son unos principios También A desenmascarar En todos los eventos Internacionales Esa política imperialista Que ha dominado el mundo Y sobre todo Los latinoamericanos En toda la vida Esos realmente Son también Unos claves Que le han dado el éxito Y le han dado La verdadera cara De lo que es Hacer política Como decía Mi amigo